saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de españa están e internacional estamos a domingo 12 de agosto de 2018 hoy señoras y señores aviso aquí y ahora hay supercopa de españa ya sabéis una supercopa con mucha polémica esta noche partido que se juega a las 10 conectaremos en directo 10 menos cuarto aproximadamente así que os espero aquí para vivirla junto a nosotros porque digo que es una final una supercopa con polémica bueno ya sabéis que hubo esa polémica de que el fútbol club barcelona teóricamente pidió a la federación española de fútbol si podía ser la final a un solo partido cosa que a mí me parece excelente porque esta competición debería ser siempre a un solo partido y no cargar más el calendario con competiciones chorra y pero hay un problema hay un problema y es que el sevilla pues no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo prefería que se jugara dos partidos y bueno pues finalmente la federación española de fútbol pasó absolutamente del sevilla y hizo caso a lo que pidió el fútbol barcelona y la colocó a un solo partido vale yo siempre mantenido la opinión de que el sevilla aquí no pincha ni corta porque realmente sevilla no tendría ni que jugar la competición dado que no ganó ni liga ni copa del rey la ganó el barça y automáticamente tendría que ser esta competición regalada al barça no pero ha habido otra polémica por cierto en esa polémica incluso el señor rubiales y el presidente de sevilla en la radio discutieron fuertemente en la radio y se dijeron de todo e incluso amenazando ahí en sacar whatsapps del señor rubiales privados que le había mandado el presidente del sevilla no sea un bochorno lamentable no pero había otra polémica acerca de esta eliminatoria resulta que antes de ayer antes de ayer o ayer no sé si fue la federación española saca un comunicado que dice esto vale pone nota informativa el 11 de agosto fue o sea ayer la supercopa de españa sin límite de extracomunitarios cuidado poner supercopa de españa sin límite de extracomunitarios es una competición oficial de ámbito estatal tutelada y organizada por la federación española de fútbol la competición de acuerdo con bueno bla 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 hay que meterse dentro la noticia para leerla completa bueno la cuestión es que te pone aquí una nota informativa de que la supercopa de españa no va a tener límite de extracomunitarios mucha gente me contestó en twitter que esto ya existía diez años atrás bla 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 que siempre ha existido así siempre ha sido así comunicado del sevilla en twitter también señoras y señores el sevilla fútbol club está sorprendido por el comunicado de la federación española de fútbol a 24 horas de la supercopa afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera pese a que en su última circular para la temporada 18 19 quedó claro que sólo podían ser tres sin excepción según competición el departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el fútbol club barcelona alinearse a más de tres jugadores extracomunitarios presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida o sea que el sevilla lleva la contraria otra vez a la federación española de fútbol diciendo que esto es mentira que la propia federación mandó un comunicado a los clubes diciendo que sólo tres al principio de bueno para la temporada no hace poco tiempo lo mandó la verdad que queréis que os diga conociendo como es rubiales con el tema de los comunicados es de que abro un comunicado luego lo borro y escribo otro distinto rectificando ya me espero cualquier cosa sinceramente me espero cualquier cosa y no creo que el sevilla se inventa esta película así porque sí porque es tan fácil como que le pidan pruebas y las tenga que sacar y si no la saca es que ha quedado como un trolero no que sea que esa circular y veremos si es cierto o no no es tan fácil como sacarla en fin porque el tema de los extracomunitarios y demás historias bueno el barça como sabéis tiene muchos jugadores extranjeros extracomunitarios sólo se pueden tres teóricamente ahora dice la federación que todos los que les den la gana hay gente que dice que coutinho ya se ha nacionalizado salió la noticia ayer me parece no sé si es oficial que se haya nacionalizado o es una cosa que suelta la prensa para decir bueno pues se ha nacionalizado y punto pero yo quiero ver los papeles quiero ver los papeles señoras y señores que sea cierto que se ha nacionalizado cuando se vea los papeles de que es cierto me lo creo me lo creo porque claro la prensa culé trabaja para el barcelona y puede decir que se ha nacionalizado y es mentira pero bueno todo esto va por este tema del tema cautiño de que hay muchos extracomunitarios y justamente como el barcelona tiene mucho extracomunitario sacan esto sacan esto veremos qué es lo que pasa la verdad esto es un jaleo de tres paredes de narices me tiene hasta los cojones la supercopa pero bueno a pesar de que me tiene hasta los huevos esta noche estaremos aquí en directo comentando el partido y espero que lo disfrutéis espero que haya un poco más de chicha no como en la final de copa del rey donde le metieron 5 al sevilla en un partido lamentable vamos a empezar con las portadas del diario sport señoras y señores dice primer desafío el diario sport vemos a messi a cautiño a luis suárez en portada supercopa de españa barça sevilla a las 10 de la noche el barça luchará por el primer título de la temporada con nuevo tridente y ante un sevilla mucho más rodado ya están poniendo la excusa por si pinchan cuando ayer estaban dando por hecho que el barça ya había ganado porque ya le daban el récord histórico a messi es cuando para conseguirlo tiene que ganar este título arriba marcha de oro álvaro martín y maría pérez ganaron en los 20 kilómetros marcha diego garcía fue plata y hubo y bronce en el 4 por 400 en el europeo de atletismo espectacular por lo tanto felicidades a todos estos atletas que tienen mucho mérito viendo cómo está españa y los medios que dan y las becas y etc que consigan todo esto abajo pique ratifica su adiós a la selección nadie puede dudar de mi barcelonismo dice aquí abajo bale asume los galones de cr7 real madrid 3 milan 1 gran directo ayer girona y español superan la prueba getafe 3 girona 3 y bolusia monches glassback 1 español 3 en el amistoso de ayer y tottenham y chelsea vencen debutó diñe en el everton dice aquí el cuidado vamos al mundo vomitivo ya empezó la primera que lo sepa es la mejor competición o la más interesante of the planet no tenemos aquí en el mundo vomitivo the vomitive world veo a leo messi en portada y estirando la pata y pone súper estreno en tanger a partido único y con bar o sea hay muchas novedades partido único bar se juega fuera de españa muchas novedades trae esta supercopa el barça busca su primer título con messi de capitán y los fichajes listos para contribuir y aparecen aquí en portada en circulitos arthur lenglet vidal y malcolm abajo dice pique confirma que deja la selección ya lo he hablado con luis enrique ya lo dijo hace meses y ahora pues se cumple no el bernabéu sigue viendo puertas sin cristiano dice aquí 3 a 1 ganó el real madrid golazo de lautaro en el debut del croata kalinic atlético madricero inter 1 la verdad que el golazo es una maravilla lo he visto hace unos minutillos y es una auténtica brutalidad el chelsea gana fácil en el estreno de quepa 03 ganó el chelsea y pole de marc márquez en su único circuito maldito en el gran premio de austria de moto gp arriba marcha triunfal españa rasa en los 20 kilómetros marcha doblete oro plata en hombres con martín y garcía y victoria de perez en chicas el relevo 4 por 400 bronce tras un pinchazo final de hortelano joder hortelano de chaval tiene mala suerte también vamos a la prensa madrileña que no madridista tenemos el diario as tres goles sin cristiano dice aquí el titular benzema bailey mayoral marcaron ante el milán joder pues ha dado la casualidad que ha marcado los dos delanteros y el suplente así me gusta gran partido de keylor dice aquí la marcha salió al rescate tres medallas en los 20 kilómetros bueno lo mismo para que repetirlo abajo fiesta en tánger le dan un recuadrito pequeñito a la supercopa que es el trofeo importante teóricamente y el trofeo de verano toda la portada poco curioso también primera supercopa de españa en el extranjero y estreno del bar cuidado con el bar estaremos atentos a lo que pase con el bar el bar va a dar juego ya aviso aquí quien avisa no es traidor atlético madrid 0 inter 1 un golazo de lautaro frustró el ensayo para la supercopa dice aquí en supercopa que se juega el miércoles si no me equivoco de europa moto gp márquez pole ante dovitschioso por dos milésimas pasamos al marca vamos a ver el marca que trae ahí está el madrid a toda portada el madrid está listo benzema y bale no perdonan con la supercopa a la vuelta de la esquina mayoral cerró el marcador frente a un milán en el que se estrenó higuaín buen gol de wine sí señor vinicius jugó un rato ante un bernabéu entregado es muy bien vinicius en los minutos que jugó muy activo tiene personalidad chavales tiene mucha personalidad abajo reservón atlético con la vista puesta en talín no se sobrepuso al golazo de lautaro y se limitó a cumplir el trámite y bueno pues lo del letismo también sale aquí les va a la marcha quien da primero habla aquí de la supercopa que también sale pequeñísimo casi ni lo veo la verdad pique confirma su renuncia hable con luís enrique lo dejo y bueno poco más poco bombo le da a la supercopa la prensa madrileña pero mañana seguramente le dé un poquito más imagino no tenemos el marcelino deporte que dice de titular a soñar hay que decir que esta camiseta el valencia queda bien queda bien tan blanca en toda la equipación blanco de todo lo blanco queda maravilloso han cogido un buen ejemplo el valencia está preparado para empezar can jing debuta en mestalla con gol bat suay y ya está en valencia y ganó ayer el valencia 3-0 al bayern leverkusen sí señor zaragoza 1 levante 1 rochinazo y otro gol encajado verdel bremen 2 villarreal 3 doblete de prestigios de cambio el cambio este está anotando goles por doquier y bueno pues pasamos al estadio vomitivo de vomitive stadium de sevilla la supercopa toda portada hambre de profetas dice aquí amén de poder añadir un título a sus vitrinas el sevilla busca en tanje respaldo para un proyecto y una planificación en entredicho tras la ida ante el zalguiris y el frustrado fichaje de bat suay ante su verdugo en la copa del rey último punto de inflexión negativo en nervión no 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 ya sabéis esta noche a las 10 abajo broche de oro sin rubén nuevo reencuentro en la final del carranza canales en causa una goleada postrera del betis que se apunta a su sexto trofeo de los trofeos las palmas 0 betis 4 ganó el carranza el betis sí señor joao mario aún se cuece a fuego lento dice aquí sin avances portagliafico serra medita una oferta por la guinda el jugador del inter vamos al corriere de sport de italia aquí lo tenemos y pone acá toro lautaron gol que mata el cholo en el arena del atlético 0-1 el golazo del tío que barbaridad pone la miglior prestación estiva del inter que regue el ritmo de la escuadra de simeone el giovane argentino lota eseña abajo dice iguaín en cuatro minuti pipita trova súbito la perla el milán cao manón dispiace benzema y bale conseñando el bernabéu a lopetegui 3 a 1 que al 77 manda el campo el neoacuisto modric ahí está román chonchi e vicinísimo si cuide a 28 dice aquí y lo de hecho si todavía no está hecho por la roma no teóricamente no arriba cr7 a villar pero se sende el marchiano no sé qué significa esto pero ahí lo dejo pasamos al tuto cristiano evidentemente que va a salir en portada pues cristiano como no dice uno divoy que imagino que significará uno de vosotros no imagino no se pone a villar es catalera cr7 ya da bambino pensaba a la juve cuesto un club único una vera familia dice aquí que de pequeño ya soñaba con jugar en la juventus el mismo cuento que dijo con el real madrid en su día y que bueno que es un club único una verdadera familia no como dejando ahí ver que aquí sí que es una familia la juventus y el madrid no no vete a la mierda cristiano vete a la mierda lo único que te puedo decir ya sabía yo que este tío iba a dejar pollitas cada dos por tres que se meta las pullas por el culo o sea que tome ejemplo de lo que hace james un tío ejemplar que se ha marchado del madrid sin poder triunfar se puede decir sin poder triunfar y siempre dice cosas buenas del real madrid que tome ejemplo que no sea rencoroso que ya sabemos cómo es cristiano ronaldo ya lo sabemos en fin pasamos al diario a bola portugués jonas hasta el fin dice aquí ficcan a luz con contrato hasta 2020 y 3 millones por ano finalmente renueva y no se va ahí a cobrar el pastizal no con los jeques voy a terminar carrera no vinfica presidente fue fundamental para que ficase bueno una subidita de sueldo espectacular y sigue aquí porto 5 chaves 0 campeón entra a abrir dragao no abranda y gole ya la estrella pro campeonato bueno ha empezado ya la liga portuguesa y gran debut del porto con cinco goles a cero y hoy juega more irins sportin sí señor vamos a pasar al diario récord portugués aquí lo tenemos y dice arrasó porto 5 chaves 0 dragao fase exhibizado del luxo y ya lidera o campeonato abubacar visa e quebra de jun de seis meses marius estrellase e marca al fin de siete minutos sergio con seis a o el entrenador dijo estivemos muyto fortes y esturaro asigna e volta en octubre dice aquí medio vai recuperar del estado en turín sacan fichado esturaro lesionado y hasta octubre que no viene y jonas dice voy a terminar la carrera no benfica pasamos al diario olé de argentina señoras y señores juntos a la par dice el titular vemos a zárate y tevez en portada el bicampeón estrena título y dupla de ataque los cracks no restan el medio y los suma y va por los 20 meses líder dice aquí también dice aquí juegan un 4-3-3 con pavón en la otra banda y por último para terminar la sección ya sabéis tenemos aquí el diario cancha de méxico que dice triunfo capital derrota américa rayados equipos de la cdmx dominan el arranque de la liga ciudad de méxico imagino que será no y el partido fue americano américa 3 monterrey 0 ahí está el resultado a toda portada con esto me despido recordaros que esta noche en directo barça sevilla supercopa aquí lo viviremos comentándolo os espero y ya sabéis la mejor manera de brindar vuestro apoyo aparte de vuestras para las palabras de cariño que dejáis a este canal que son maravillosas pues los likes ver importan para compartir el vídeo con los likes señoras y señores un saludo para todos como siempre feliz navidad y que os traigan muchos regalos el señor papa nuevo